Música Nariante, yoga sesión 27. La clase anterior trabajamos pared, de verdad, y banda elástica siguiendo con el sistema circulatorio. Hoy vamos a hacer algo un poquito también más cardio, también trabajando la circulación y incluso en la clase anterior, esos movimientos de vela y de arado, también contribuyen a trabajar el chakra laryngeo y las tiroides. Entonces, hoy vamos a trabajar estiramientos y todo, piernas, abdomen y espalda. Vamos a prepararnos con las piernas separadas a un y medio en la postura del ángulo, relajamos las rodillas, haciendo esta yoga terapéutica para estimular nuestra circulación, eliminar toxinas y estirar. Los talones van a quedar hacia adentro y los dedos de los pies en la diagonal. Relajamos la rodilla para que suba la pelvis y baje el sacro. Tocamos la parte de la zona lumbar que tiene que estar recta, no tiene que haber curvatura. Evita encorvar la columna en la actina dorsal. Ahora, imagínate, como siempre digo, que te están estirando por la coronilla. La barbilla es ligeramente hacia abajo para estirar completamente las cervicales. Evita encoger los hombros, relajamos los hombros hacia los lados. Como vamos a empezar a sanar hacia abajo, vas a mantener el abdomen contraído aquí, esta faja que tenemos aquí, que es el transverso, y vas a respirar diafragmáticamente, desde el ombligo hasta el esternón. Y vamos a inhalar y a exhalar. Inhalando y exhalando por la nariz. Muy bien, hacemos unas tres respiraciones para contactar con el flujo de energía de la respiración y ubicarnos en el aquí y en el ahora. Inhalamos, expandimos, exhalamos, relajamos. Muy bien, vamos a colocar las manos, una en el hombro derecho y otra en el abdomen transverso, acordándonos siempre de apretar el abdomen. Vamos a proyectar el cuerpo hacia adelante, hacia la pierna derecha, y vamos a hacer como una especie de péndigo. Si necesitas flexionar las rodillas, flexiona las rodillas. Si no, las dejas completamente estiradas. Y hacemos un péndigo. Inhala a un lado, exhala a otro. Muy bien, una vez más. Ahora flexionamos las rodillas y estiramos. Flexionamos las rodillas, estiramos. Exhala hacia abajo, inhala hacia arriba, miramos hacia el hombro derecho. Una vez más, nos quedamos o con las rodillas estiradas o con las rodillas flexionadas. Céntrate en la respiración. Muy bien, flexionamos, vamos hacia el centro, nos subimos con las rodillas flexionadas. Cambiamos ahora, colocamos la mano izquierda sobre el hombro con el dedo ocular arriba, los dedos hacia adelante, y bajamos. Proyectando el cuerpo hacia adelante y hacia abajo. No empujas los hombros, aprieta el abdomen transverso y el péndulo, balanceando lado a lado. Exhalamos hacia un lado, inhalamos hacia el otro. Pero acuérdate que también lo puedes hacer con las rodillas flexionadas. Si no, la dejas estiradas. Una última vez. Nos quedamos ahí en torsión hacia la izquierda, mirando hacia el hombro izquierdo, y ahora flexiono y estiro rodillas. Flexiono y estiro rodillas. Exhalo hacia abajo, inhalo hacia arriba. Una vez más, nos quedamos abajo, ya sea con las rodillas flexionadas o estiradas. Céntrate en la respiración. Flexiona, vamos hacia el centro y subimos. Muy bien. Vamos a colocar la pierna derecha mirando hacia la derecha. Los dos talones están alineados. El talón de la pierna izquierda está mirando hacia afuera, de los de los pies hacia adelante en la diagonal. Evita llevar la cadera hacia atrás, ¿verdad? El péndiz hacia arriba, sacro hacia abajo, el glúteo izquierdo se va a contraer más. Vamos a abrir los brazos y vamos a hacer flexionando la rodilla en una de las posturas del ángulo. Y vamos a pasar el brazo por arriba y luego por debajo. Brazo por arriba. Si quieres trabajar más, miramos hacia arriba. El brazo completamente estirado. Que la cabeza no cuelgue ni esté rígida, sino que siga la línea de la columna. Baja ligeramente la barbilla. Y si para ti es demasiado fuerte, miras hacia abajo. Que la rodilla no supere el tobillo y evita encoger los hombros. Si quieres trabajar más y estirar más el costado izquierdo, miras hacia arriba. Y exhalando. Inhalo, regreso al centro. Exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Palma de la mano derecha hacia arriba. Una vez más. Nos quedamos abajo. Siéntate en la respiración. Aprieta el abdomen. Respira ya pragmáticamente. Apoya el dorso de la mano metiéndolo lo más adentro y hacia atrás que pueda. Subimos y ahora nos quedamos arriba. No encojas el hombro. Y echa la espalda recta ni muy atrás ni la dejes caer hacia adelante. Arriba. Muy bien. Bajamos los brazos y ahora pierna derecha. Cambia a izquierda. Mira hacia la izquierda y la pierna derecha con el talón hacia afuera desde los pies en la diagonal. Y repetimos lo mismo. Péblis hacia arriba. Ahora se contrae más el glúteo derecho. Flexionamos la rodilla izquierda que no supere el tobillo. Apoyamos el brazo izquierdo, el codo debajo del hombro, palma de la mano hacia arriba. Miramos hacia el frente abriendo el pecho. Que el cuerpo no vaya ni hacia adelante ni demasiado hacia atrás. Y vamos con el brazo derecho. Lo pasamos hacia arriba de la cabeza. Acuérdate que puedes mirar hacia arriba, al frente o hacia abajo. Y luego abajo. Manteniendo siempre las rodillas flexionadas a izquierda, estiradas a la derecha. Inhalamos a regresar al centro. Exhalamos en cada movimiento. Céntrate en la respiración. No empujas los hombros. Una más. Y nos quedamos abajo. Acuérdate de mantener el abdomen contraído y no eches el peso hacia la izquierda. La pelvis baja vertical hacia abajo. No encojas los hombros. Y ahora arriba. Regresamos. Muy bien. Cerramos las piernas. Para las personas que no puedan cruzar las piernas. Me voy a poner de lado. Si no puedes cruzar las piernas, vas a colocar pierna derecha delante e izquierda atrás. Me pongo de frente para que me puedas ver. Separadas. Al ancho de la cadera, el que sea para ti estable. Siempre pelvis arriba, saco abajo. Espalda recta, hombros relajados. Para quien pueda, va a colocar la pierna derecha por delante de la izquierda. Lo mismo, evita la arquear la zona lumbar. Peligas hacia arriba, saco hacia abajo, espalda recta. Y colocamos mano derecha sobre la izquierda. ¿Ok? En ambos casos. Y bajamos. Subimos. Si no puedes bajar hasta abajo porque pierdes el equilibrio, lo haces hasta aquí. O hasta las rodillas. No encocas los hombros. Exhala hacia abajo. Inhala hacia arriba. Estira ahora un poquito más. Todo lo que puedas hacer. Adelante la espalda. Mantén el abdomen, ¿verdad? Contraído. Y nos quedamos en este último. Separamos las manos. Apoyamos. Y sacamos la pierna por detrás. O si no puedes, porque no llegas al suelo, sencillamente subes. Y vamos a repetirlo ahora hacia el otro lado. Aguérdate que puedes poner pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás. O, como habíamos hecho, cruzar pierna izquierda por delante de la derecha. Subimos la pelvis, bajamos el sacro, estiramos la columna. Colocamos mano izquierda por encima de la derecha. Acuérdate que puedes bajar aquí a nivel de tu ingle, a nivel de las rodillas, a nivel del suelo. Exhalando hacia abajo y proyectando lo más adelante que puedas, inhalando hacia arriba. Apretamos el abdomen, no encojas los hombros. Céntrate en la respiración. Última vez, nos quedamos abajo. Soltamos los brazos o subes directamente y sacamos la pierna derecha desde atrás hacia adelante. Y subimos. Muy bien. Separamos ahora las piernas al ancho de la cadera. Y vamos a colocar las manos adelante con los dedos entrelazados. No subas los brazos más arriba de los hombros, los puedes tener incluso más abajo si te molestan los hombros. Relaja las dos rodillas para que suba la pelvis y baje el sacro. Apretamos el abdomen, respiramos diafragmáticamente, evita encoger los hombros. Si deseas, puedes mirar hacia el frente sin necesidad de que la cabeza siga el movimiento. Pero si quieres, acompáñalo con el movimiento. Observa que yo no muevo la cadera. ¿Ok? Exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. Exhalamos y torcemos hacia los lados. Exhalamos. Una más. Muy bien. Soltamos los brazos, balanceamos los brazos, suéltalos para relajar los hombros. Eso con las rodillas flexionadas. Ahora detén el movimiento del cuerpo y deja que los hombros sigan moviéndose. Ahora vamos a mover la cadera. ¿Ok? Y vamos a colocar las manos en los hombros y vas a mover la cadera. Desplazándola. Coloca una mano adelante y la otra atrás. Las piernas siguen separadas al ancho de la cadera. Observa. La mano empuja la pelvis, la que está adelante, hacia atrás. Si voy a la izquierda, mano izquierda por delante. Si voy a la derecha, mano derecha. Flexiona un poquito más las rodillas para evitar que las rodillas se muevan. Ahora me voy a colocar de frente. Observa que las rodillas no se mueven. Es solo la cadera. Y vamos hacia los lados, torciendo. Exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. Muy bien. Última vez. Ahora voy a subir la pierna clavando la cadera hacia arriba para estimular toda esta zona del cuerpo, igualmente la espalda. Y con la rodilla es semiflexionada, lo más estirada que puedas, pero semiflexionada, vas a levantar el calón y clavar la cadera hacia arriba, contrayéndose todos los músculos o bíblicos. Y lo vamos a hacer a eternadamente. Subimos, nos ayudamos con la mano y subimos. Exhala hacia arriba, inhala hacia abajo. Exhala hacia arriba, inhala hacia abajo. Una vez más, exhala hacia arriba, inhala abajo, exhala arriba, inhala abajo. Muy bien. Ahora en posición de equilibrio, separamos las piernas al ancho de la cadera. Si ves que la esterilla se te hace más difícil mantener el equilibrio, lo haces en el suelo. Y vamos a llevar el peso hacia la pierna izquierda en posición del equilibrio. Y vamos a levantar la pierna derecha y colocarla en la cara interior. Si no puedes llegar aquí arriba, lo haces aquí en el suelo. Mira, un punto fijo, coloca la lengua detrás de los incisivos en el pecho del paladar. Relaja la pierna izquierda, espalda recta, relaja los hombros. Séntrate en la respiración. Cambiamos de lado. Inhalamos, exhalamos. Suatamos. Muy bien, inhalamos. Saludamos a las estrellas. Múdra de oración. Volvemos a saludar a las estrellas. Extensión vertical. Exhalamos. Inhalamos arriba. Saludamos a las estrellas. Múdra de oración al Yavin. Namaste. Y nos vemos en la próxima clase donde vamos a hacer yoga abdominal. Te espero. Hasta la próxima. Que tengas un lindo día.